El Instituto Mixto de Ayuda Social hizo entrega este jueves de equipo de cómputo, proyección, mobiliario y aire acondicionado para el equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur, Utagasur, en la Campiña de Corredores. Este proyecto facilita el acceso a herramientas tecnológicas y la inclusión a procesos formativos a cerca de 850 personas dedicadas a la actividad agropecuaria en Corredores, Pavón y Golfito, y se enmarca en un convenio de cooperación firmado por el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el Presidente Ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, y el representante de Utagasur, Olga López. Este proyecto se convierte en una ventana de oportunidades en materia del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, la cual contribuirá a estrechar la gran brecha tecnológica que impera en la población de las zonas rurales. Esta agrupación cuenta con 850 afiliados, comprendidos entre el Cantón de Corredores y los distritos de Pavón y Golfito. La entrega del equipo se llevó a cabo en las instalaciones de Utagasur, ubicada aproximadamente a media hora de Ciudad Neyli, y contó con las medidas sanitarias establecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!